Imaginaros una ciudad sin ley, sin gobierno, donde la densidad de población es tan alta que ni siquiera entra a la luz del sol. Hoy os voy a hablar de una ciudad china que fue la ciudad más densamente poblada del mundo llamada la ciudad amurallada de Kowloon. Hola, muy buenas, soy el Alien Rosa, llevo 7 años viviendo en China y lo primero, dejadme daros un breve resumen de lo que era la ciudad amurallada de Kowloon y digo lo que era porque ya no existe. Esta ciudad fue una ciudad que se encontraba dentro de Hong Kong y que por una serie de circunstancias que luego explicaré se vio arrastrada a ser una ciudad sin gobierno y prácticamente sin ley y digo prácticamente porque la única ley que existía era la que imponía la mafia porque al no haber gobierno, todo el crimen organizado que podía haber en Hong Kong iba a parar a la ciudad amurallada de Kowloon y a todo eso hay que sumarle que la densidad de población era altísima las zonas más bajas estaban en permanente oscuridad porque es que además la electricidad y el agua eran bastante limitadas pero bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a ver cómo se formó la ciudad amurallada de Kowloon nos tenemos que remontar a hace mil años donde en la ciudad de Kowloon se creó un puesto militar para que se encargara del tráfico de sal los años pasaron sin muchos más cambios para Kowloon pero entonces en 1842 se les cedió a los ingleses la isla de Hong Kong pero claro, la isla de Hong Kong es muy chiquitilla y los británicos necesitaban más sitio y en 1898 se decidió que se le concedería territorio extra a Hong Kong y lo que también se decidió es que esa cesión de los nuevos territorios junto a la isla de Hong Kong solo duraría 99 años pero el gobierno chino quiso mantener el puesto militar de Kowloon puesto militar que se encontraba dentro de esas nuevas zonas que se iban a ceder a los británicos durante los años el gobierno de la ciudad amurallada de Kowloon fue pasando de mano en mano de los británicos a los chinos luego vinieron los japoneses en la segunda guerra mundial invadieron Hong Kong conjunto con la ciudad amurallada pero lo importante pasó justo después de la rendición de Japón que China reclamó el gobierno de la ciudad amurallada de Kowloon y eso hizo que hubiera una ciudad de poco más de dos hectáreas que pertenecía a China pero estaba rodeada por terreno británico y ya que en ese momento se estaba librando la guerra civil china alrededor de 2000 rebeldes decidieron esconderse en la ciudad amurallada entonces los británicos trataron de expulsar a esos ocupas de la ciudad amurallada y fallaron y al fallar decidieron hacer como España e ignorar el problema de la ocupación y decidieron adoptar la política de no intervención que bueno para ser exactos es adoptar la política de no política y así es como finalmente dio a lugar una ciudad sin gobierno sin ninguna ley convirtiéndose así en el refugio perfecto para el crimen organizado y para el tráfico de drogas y en 1959 a raíz de un asesinato que ocurrió dentro de la ciudad amurallada se decidió que la jurisdicción pertenecía al gobierno de Hong Kong una jurisdicción que fue realmente una pantomima que se limitaba a que un par de policías se dieran una vuelta por la planta baja digásemos de la ciudad firmaran unos papeles y salieran de ahí y a quien realmente pertenecía a la ciudad eran las triadas chinas que por si no lo sabéis es la mafia china y bueno los años fueron pasando y la población fue incrementándose pero el problema era que la ciudad no podía expandirse hacia los lados solo podía ir hacia un sitio hacia arriba y no os creáis que hicieron rascacielos como los que estamos acostumbrados a ver sino que la gente como humanamente podía iban construyendo sus propias casas una encima de la otra a modo casi de poblado chabolista pero en lugar de ir hacia los lados iba hacia arriba con una simple limitación y es que no podían superar los 13-14 pisos de altura ya que muy cerca de la ciudad amurallada de Kowloon se encontraba el aeropuerto de Khaetak y claro si seguían haciendo los pisos más altos entraba en conflicto con los aterrizajes y los despegues de los aviones la ciudad era llamada la ciudad oscura la ciudad colmena la ciudad hormiguero y es que apenas tocaba el sol en sus calles internas la mayoría de calles medían poco más de un metro las calles estaban llenas de mierda y mierda literalmente porque las casas no tenían desagües y solo habían unos pocos desagües en los exteriores y la gente salía con sus meados de haber meado en un cubo o cagado en un cubo y los tiraba en esos desagües desagües que a veces no funcionaban y hacía que se acumularan las heces meados y otras aguas residuales así que os podéis imaginar la cantidad de enfermedades que eso conlleva aparte de eso se calcula que en la ciudad vivían alrededor de unas 50.000 personas y eso es aproximadamente pero claro 50.000 personas en 27.000 metros cuadrados eso casi equivale a dos personas por metro cuadrado que sinceramente yo no sé cómo llegaron a 50.000 porque con esa densidad de población es prácticamente imposible quedarte solo para echar un casquete y los chinos muy de orgías no son y antes os he mencionado de que era difícil conseguir agua y luz y es que resulta que el agua y la luz estaban pinchadas pero como estaban las tríadas que lo controlaban todo los ciudadanos si querían agua y luz tenían que pagar a estas tríadas alrededor de unos 20 o 30 dólares de Hong Kong por unas pocas horas de agua y luz que además ellos no sabían cuándo iba a venir el agua y cuándo se iba a ir había días que había una hora de agua y otros que ocho horas de agua pero nunca sabías cuándo iba a venir el agua y lo mismo pasaba con la luz y luego estaba el crimen organizado y los trabajos ilegales así como la prostitución venta de drogas o incluso había médicos médicos dentistas sin licencia que al no poder operar o sacarte una muela en Hong Kong pues iban ahí y te sacaban un riñón o te operaban de cataratas o te sacaban una muela pero bueno según nos venden las películas no dista mucho de México porque es que absolutamente todo el mundo que se hace una operación ilegal se va a México no sé por qué arriba México man que pierda aun habiendo ese alto índice de criminalidad había mucha gente que era honrada y se dedicaba a sacar sus negocios adelante negocios como el textil había otras personas que se dedicaban pues a recoger la basura de las casas había gente que tenía sus peluquerías había otras que tenía una tiendecita donde vender comida y algunas cositas aunque bueno lo del textil lo vamos a dejar ahí pero la mayoría por no decir el 100% de las falsificaciones que se producían en Hong Kong venían de ahí en 1984 tanto el gobierno chino como el de Hong Kong por las condiciones sanitarias por la calidad de vida dentro de la ciudad amurallada y aun habiéndose reducido la tasa de delincuencia un montón decidieron que había llegado a la hora de desalojar a la gente que estaba viviendo allí y demolerlo todo les pagaron indemnizaciones a los que vivían allí para que se fueran y los que no querían irse porque la indemnización era demasiado poco o cualquier otro motivo pues les pegaron una buena pata y en 1993 se empieza a demoler la ciudad amurallada demolición que finaliza en el 94 e inmediatamente se empieza a construir el parque de la ciudad amurallada de Kowloon parque que aun conserva la puerta sur de la ciudad amurallada además de un ex edificio gubernamental que había en la zona y para acabar dejadme deciros que tengo un documental chino de 1976 donde se enseña la ciudad por dentro y se habla de estos temas y si os interesa y veo suficiente apoyo en este vídeo lo traeré al canal y haremos una reacción así que ya sabéis como darle apoyo un like suscribiros y comentadme abajo ya sabéis que aunque no tengáis nada que comentar pues decidme guapo si no tenéis nada que comentar mandadme un sticker un emoticono cualquier cosa a mi ya me hace feliz y nos vemos en el próximo vídeo chao chao